Este miércoles la comisión legislativa que analice el caso Gabela conocerá el informe preliminar que entre sus conclusiones sostiene que 18 personas conocieran el tercer producto y no lo hicieron público y que la desaparición de ese informe recae sobre funcionarios del Ministerio de Justicia. El informe preliminar está listo y la comisión del caso Gabela lo analizará este miércoles. Dicen que es un informe que refleja las contradicciones alrededor de este caso. Entre lo que se dice, entre lo que se declara, entre los documentos que hay, entre los documentos que hemos encontrado que tienen que tener sus cauces. Por eso una de sus recomendaciones será que la Fiscalía y Contraloría investiguen la información que proporcionará la Asamblea Nacional y es que entre las conclusiones está el silencio por parte del Comité Interinstitucional sobre el tercer producto. El perito Mesa ha manifestado que en una sesión donde estuvieron más de 18 funcionarios él habló acerca de nombres inmóviles del asesinato del general Gabela y que esto por el final no fue lo que salió en la luz pública. La pregunta es, ¿por qué querían ocultar el nombre de los asesinos del general Gabela? Que es un tema que tendrán obviamente que responder a la justicia. Yo, una vez que se analiza este informe preliminar, tengo la responsabilidad de presentar la denuncia penal en contra de todos estos ex ministros. En el informe se establecen responsabilidades contra funcionarios del Ministerio de Justicia por la desaparición del tercer producto. Además, este miércoles iniciará la segunda fase de investigación que tiene que ver con el proceso contractual de la compra de los helicópteros RUV. Y es que habrán dos comparecencias que les explicarán los cinco procesos que se llevaron a cabo para la compra de los helicópteros. ¿Cuál fue el razonamiento por el cual no se llegó a la conclusión de la compra en los primeros cuatro? Y luego, ¿bajo qué parlamiento se realizó la compra en el quinto proceso? Y esto, ¿cómo se relaciona con el asesinato del general Gabela? El 12 de octubre concluye el plazo para que la comisión entregue al Pleno de la Asamblea el informe final sobre este caso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.